Pide el presidente del PRD en Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, y el regidor de este instituto político en Zacatepec, Enrique Pineda Figueroa, una disculpa pública del ejército mexicano, que la semana pasada lo detuvieron injustificadamente, sin importarles violar sus garantías individuales. Solo lo vincularon al encontrar en el corralón, el trébol, más de 5.000 cartuchos para la casa, sin que el predio sea de su propiedad. En conferencia de prensa, tanto el dirigente izquierdista como el regidor, Enrique Pineda, consideraron que la imagen tanto del partido como del regidor se vieron afectadas, en virtud de que dicha información de su aprehensión se difundió más allá de las fronteras de México. Al respecto, el regidor, quien salió libre bajo fianza, relata lo sucedido. El día jueves 6 del presente mes y año, recibió una llamada telefónica de uno de los trabajadores del lote de autos denominado el trébol, ya que el ejército militar estaba haciendo un operativo para revisarlos y le habían pedido que se llamara a los dueños de los carros que se tienen en consignación para acreditar la propiedad de los mismos, ya que yo tengo un vehículo de mi propiedad ahí en venta, pues procedí a ir a ese negocio para acreditar la propiedad, se checa, me identifico y bueno en ese momento me preguntan que si era mi hermano el dueño del negocio por los apellidos, les dije que sí y me dicen que se habían encontrado aproximadamente 5200 cartuchos de casa dentro del interior del establecimiento y que pues era un exceso y que se tenían que detener a alguien. Y en ese tenor, el presidente del PRD Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, demandó una disculpa por la afectación a su partido y al propio regidor, quien salió libre 24 horas después de su detención en el retén del ejército. Por parte del ejército es una disculpa pública, porque finalmente se causó un daño moral tanto al regidor, su familia, como a nuestro partido político, al PRD. En este caso, pues evidentemente no hubo un delito, pero sí se expuso ante los medios porque eso fue lo que hizo el ejército. Para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.